Hola, bienvenidos. En este video te voy a mostrar un memorama en PowerPoint para que puedas festejar el día del niño con tus alumnos. El link para que puedas descargar este memorama en PowerPoint te lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Este memorama es una buena opción para que puedas divertirte el día del niño de manera virtual. Las tarjetas de este memorama están enumeradas del 1 al 18, para que tus alumnos puedan identificar muy bien cuál quieren elegir. Tendrás que pedirle a tus alumnos que elija dos tarjetas, por ejemplo, el 2 y 11. Al hacer clic en la tarjeta, aparecerá la imagen. Podemos darnos cuenta que no es el par, entonces le vamos a hacer clic en la tachita para ocultar la tarjeta. Y así le hacemos hasta encontrar el par. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando ya hemos terminado el juego y hemos encontrado todos los pares, podemos picar el botón jugar otra vez. Y las tarjetas se volverán a ocultar. Estaremos subiendo más material para el Día del Niño. Espero te haya gustado este memorama y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!